Ah, ok, mira, ahí te va Pues un refrigerio, algo Las veces que he ido Les da hambre a medio camino De ahí de Tuito A Chacala es la primer parada que hacemos Ahí hay una tiendita de abarrotes Ahí llegamos a recargar agua Ya, si alguien quiere una galletita O algo Ahí lo puede hacer Pero si ustedes quieren llevarlo desde aquí Adelante, no hay ningún problema Y lo que sí, pues Parches, para en caso que se poncharan Yo les recomiendo Llevar una cámara nueva Para así nada más Hacer el cambio Y en la parada Ahí la parchan Verdad, y de preferencia una bombita para echar aire Porque a veces, pues, se queda uno Se queda uno atrás O así, pues O para no Para no interrumpir a otros que van rodando Por eso, pues, preferible llevar cada quien su bombita para echar aire ¿Qué más? ¿Qué más? Parches o cámara nueva Un seguro para la cadena En caso que tronara Se reventara Ya ves Se lucen las cosas Yo procuro llevar un poco de todo Bomba para echar aire Parches Cámara nueva El seguro que te comento Algo de herramienta No sé Llave salen Pues las llaves que se necesitan Para arreglar algo de la bici Que se afloje ¿Verdad? Y pues Algo de Pues no sé Un pequeño Botiquín No sé Una venda Algo Yo voy a llevar También te digo Yo voy a llevar un poco de todo Pero pues también a veces No coincidimos Vamos rodando Unos más adelante Unos más atrás O así ¿Verdad? Por eso yo que les comento Lleven un poco de todo también Para que vayan preparados Llévense sus lentes Lentes O igual Un jersey de Manga larga Porque si está El solecito Va a estar sabroso Lentes Casco Ir cómodo pues O sea Tu licra Si usas licra Llévate tu licra Y tu chorcito Como gustes Ahora sí que Te digo Que vayas a gusto Porque si se pone Sabrosa La primera vez Que fuimos Nos fuimos Despacio Esperando al último Integrante Y así Hicimos Ya con los descansos Y todo Cuatro horas y media Y a la segunda Hicimos menos Pero es más Es lo normal Así es Es lo El tiempo Está padre Porque no va uno No son carreras Es una rodada Es de ir a tu paso A gusto Sin ¿Verdad? Pero muchos Si se van echando Carreritas Que yo me recio Que esto y lo otro Pero cada quien Agarra su pasito Y a darle O sea Llevar un chicote Para los cambios Y si traes Frenos mecánicos El que trae El chicote Llévatelo también Si no tienes Herramienta Y vas a comprar Puedes comprar Una multi herramienta Es como un paquetito De llave sal En que trae Desarmador Y ese mismo Trae Una La prensita Que se ocupa Para sacar Los pernos De la cadena Un corta cadena Eso también Es muy Muy efectivo Porque pues Se te corta La cadena Se troza Y como le sacas El pernito Y andar batallando Ahí que con Pincitas Y las chingades Y eso Te facilita Todo Y no es muy Bultoso Y no es muy Pesado En Mercado Libre Hay unas Las encuentras Como en 350 500 pesos Y ganas Ganas de divertirse La verdad Está muy padre Esa rodada Les van a Te aseguro Que te van a Quedar ganas De Volver a hacerla ¡Gracias!